Hola, buenos días. Yo soy Marc Cruz. Trabajo en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Coslava y quería felicitar al Grupo de Aprendizaje Servicio de Canarias por tener la iniciativa de organizar este tipo de jornadas y también pues agradeceros que me hayáis invitado y que hayáis tenido interés en conocer la experiencia municipal del Ayuntamiento de Coslava. Bueno, como os decía, yo soy técnica de juventud en este ayuntamiento, es desde este área de juventud desde donde tenemos, digamos, organizado todo el tema del aprendizaje servicio y llegamos a él pues aproximadamente hace 10 u 11 años que llevamos impulsando este tipo de proyectos. Partíamos de una situación de crisis participativa, los jóvenes cada vez participaban menos y en los últimos años pues había habido un descenso bastante significativo en cuanto al número de asociaciones juveniles que teníamos. En tiempos gloriosos llegamos a tener unos 20 colectivos juveniles registrados, asociaciones y bueno pues actualmente tenemos dos o tres nada más. Bueno, llevábamos intentando probar técnicas, maneras de atraer a los jóvenes para que participasen pero todo era muy complicado hasta que llegó el aprendizaje servicio y vimos que era una gran oportunidad para motivar la participación de los chavales. Así que por un lado teníamos esta necesidad de encontrar una nueva herramienta para fomentar la participación y por otro lado se dio la circunstancia que desde el año 2004 pues desde la dirección del ayuntamiento decidieron ubicar en nuestro área lo que es el punto de información al voluntariado. Son unos servicios que tenemos en la Comunidad de Madrid, en los municipios con más de 20.000 habitantes, cuyo objetivo es potenciar el voluntariado en nuestro territorio, haciendo una especie de servicio mediador entre ciudadanos y ciudadanas que quieren hacer voluntariado y entidades sociales de la zona que desarrollan proyectos en los que necesitan implicar a voluntarios. Así que este servicio ubicado en nuestro área nos dio un bagaje, un conocimiento del tejido social y también un acercamiento a las figuras clave de estas entidades que luego nos ha sido de gran utilidad a la hora de impulsar el aprendizaje servicio. Así que con estas dos digamos pilares, nuestra experiencia larga en intervención con jóvenes y también en centros educativos, porque tenemos un proyecto en el área de intervención en centros educativos y este bagaje con entidades sociales y con el mundo del voluntariado, llegamos al año 2010 en que descubrimos que existe esta metodología. En un principio nos parecía que iba a ser un poco complicado, pero bueno, se dio también la casualidad de que desde un instituto nos piden colaboración para favorecer la participación de sus estudiantes en alguna acción de voluntariado en horario extraescolar. Esto lo querían ellos conectar con una asignatura que en aquel entonces, según estaba la legislación educativa, se llamaba filosofía y ciudadanía, era una asignatura que estaba en primero de bachillerato y bueno, pues nos plantean, nos ponen sobre la mesa a ser voluntariado para sus alumnos. En ese momento aprovechamos la circunstancia y les pusimos sobre la mesa la existencia del aprendizaje servicio. Enseguida consideraron que era mucho más interesante porque potenciaba más el aprendizaje y la conexión con la comunidad y bueno, a partir de ahí pues decidimos hacer una formación conjunta y cuatro profesores del instituto y tres técnicos municipales. Hicimos una formación al mismo tiempo a través de la Fundación Cervicas, nos formamos en ello y empezamos a hacer proyectos de aprendizaje servicio. A la vuelta de un par de años el resto de institutos de la zona, tenemos siete en la localidad, empezó a ver las bondades del aprendizaje servicio y se animaron también a hacer proyectos. En la actualidad prácticamente casi todos los institutos del municipio hacen al menos uno, un proyecto, uno o dos proyectos de aprendizaje servicio. Vale, otro de los pasos que dimos una vez que ya esto parecía que cogía velocidad fue dar formación de básica sobre aprendizaje servicio a técnicos municipales de referencia de todas las áreas de medio ambiente, de igualdad, de mayores, no sé, de urbanismo, de empleo, todos, todos participaron en una acción formativa donde conocieron los elementos básicos del aprendizaje servicio de modo que enseguida se interesaron también por implicarse y según las necesidades de los proyectos pues nos podíamos ir dirigiendo directamente a ellos y nos han apoyado pues reforzando las formaciones específicas en el aula, yendo a los centros educativos a reforzar la formación que fuera necesaria o proporcionándonos las herramientas o gestiones oportunas para que los proyectos pudieran llevarse a cabo. Bueno, en unos años más digamos que todo el equipo de gobierno municipal e incluso todas las fuerzas políticas comenzaron a apreciar la metodología y lo que se decidió fue hacer un acta plenaria para aprobar la utilización del aprendizaje servicio como política pública. Entonces, tenemos un dictamen, no sé cómo llamarlo ahora, pero un certificado aprobado en pleno municipal apoyando la metodología y lo que es más interesante, reforzando la creación de una oficina de proyectos de aprendizaje servicio que está en marcha desde hace dos, tres años aproximadamente. Las funciones de la oficina son supervisar y coordinar las acciones de aprendizaje servicio que se hacen en el territorio, buscar recursos, apoyar a los, asesorar a los centros educativos y apoyarles a encontrar socios para sus proyectos y, bueno, pues actualmente tenemos una media de unos 20 o 30 proyectos anuales en la localidad. Teniendo ya prácticamente la oficina, una de las líneas que hemos desarrollado de trabajo es firmar convenios con las universidades para que los estudiantes universitarios también puedan desarrollar acciones de aprendizaje servicio en nuestra localidad. Tenemos convenio firmado con la Universidad Complutense de Madrid, con la cual tenemos 16 proyectos con distintas facultades y tenemos otro convenio firmado con la Universidad de Alcalá de Henares, con la cual tenemos dos proyectos. Con la Politécnica funcionamos de otro modo, a través de acuerdos concretos para cada proyecto. Tenemos también dos proyectos actualmente y, bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos y muy contentos de cómo esta metodología nos ha ayudado a fomentar la participación en nuestra ciudad. Y para terminar, pues me gustaría proyectaros un pequeño vídeo de tres minutos sobre el Instituto Miguel Catalán para que veáis un poquito desde el lado del centro educativo cómo ven esto del aprendizaje servicio y cómo ven el papel del ayuntamiento ayudándoles en el desarrollo de las iniciativas AP. La idea, lo que pretende aglutinar es mejor convivencia, mejor aprendizaje y compromiso de transformación, de transformación educativa y transformación del entorno. Nuestros alumnos no solo actúan dentro del entorno educativo, dentro del instituto, sino que actúan también fuera de ese entorno. El banco de alimentos, que es al que yo fui aquí, al lado, de Sonrisa Digna. Está la recogida de animales, que vas a pasar a los perros. Yo estuve en la biblioteca del hospital. Íbamos al hospital de Lenares y repartíamos libros por las habitaciones. Ese fue un poco duro, pero me gustó bastante. Eso es lo que nos ha aportado el APS, pero es que ha transformado la política municipal de juventud, donde tienen muchísimo más contacto y muchísima más incidencia con los jóvenes que antiguamente. Nosotros somos una concejalía con gente más o menos joven, pero que llevamos muchos años intentando trabajar con los chavales y las chavales. Lo que nos interesa realmente es que luego esas chicas y chicos se impliquen en actividades, en temas sociales, en temas de solidaridad. Que a lo mejor sí es verdad que sin tener los medios, que son como del ayuntamiento vienen mediadores, son los que nos ponen en contacto con el hospital, las ONGs, pues sin tener esos medios, a lo mejor yo estoy en mi casa y no me da por irme a ayudar al hospital. Pues sin ese incentivo, a lo mejor ninguno se pone a ayudar a la gente así porque sí, queda un poco raro. Nuestros resultados académicos son mucho mejores que los de la media, de los centros públicos y privados de la Comunidad de Madrid en índice de titulación, tanto en secundaria como en bachillerato. Es decir, que son compatibles los aprendizajes académicos con los aprendizajes transformadores sociales y convivenciales o relacionales. Las cosas más importantes de esto y que hace que se pueda sostener es que tú puedes aprender los grupos sanguíneos en clase, por qué, qué es lo que pasa, o puedes hacer ese proyecto que te enseña esos valores que tú aprendes y que nunca se te van a olvidar, usando el material que has aprendido en clase. Entonces, yo creo que eso hace que te lo aprendas mejor y que a la hora en el examen no te lo sepas todo de memoria simplemente, sino que, como lo has trabajado más, lo has usado. Cuando te preguntaban, te lo sabes mejor. Biología también, obviamente, pero tú, biología, puedes estudiarlo cuando quieras, pero es que esto, si no lo aprendes ahora, tal vez después no puedas. Y es mejor aprenderlo cuanto antes. Sobre todo, lo más interesante es que la percepción de transformación la tienen los chicos. Ellos ven que lo que hacen transforma, tiene una incidencia, y yo creo que eso es un motivador muy importante. A ver, nosotros estamos orgullosos porque si es verdad que, pues llegas, nosotras ya estamos en segundo, entonces ya nos ponemos a pensar, jo, es que hemos ayudado un montón, hemos hecho un montón de cosas. Impacta, ¿no? Y decir, no, es que en mi instituto lo hacemos, y estoy muy orgullosa en mi instituto. Yo creo que para estar en paz contigo mismo y para saber en un futuro qué quieres, tienes que hacer de todo. Y creo que ayudar a las personas es algo fundamental. Bueno, pues nada, ha sido un placer compartir este tiempito con todos vosotros y vosotras, y quedo a disposición para compartir o para charlar sobre cualquier curiosidad o cualquier cosa en la que yo pueda aportaros. Así que, pues nada, que vayan muy bien las jornadas y hasta la próxima.